Bienvenidas y bienvenidos apreciados estudiantes a este curso de capacitación del Programa Nacional de Excelencia. Estaremos juntos compartiendo temas para mejorar la eficiencia en la administración pública y los servicios públicos ofrecidos a la ciudadanía. Sin olvidar que todos somos ciudadanos y parte fundamental del sistema estatal. El Programa Nacional de Excelencia, PROEXE, propone consolidar y coordinar las iniciativas institucionales realizadas, siendo su principal estrategia la aplicación del modelo ecuatoriano de excelencia en todas las instituciones de la administración pública central y dependiente de la función ejecutiva. Antes de comenzar con el curso, vamos a revisar su contenido y cumplir las actividades propuestas. Les damos una breve explicación sobre el temario que se llevará en las próximas semanas. Inicialmente, tenemos una introducción de cómo familiarizarse con la plataforma, cómo están organizados los contenidos, qué tipo de actividades podrán realizar, también los foros de presentación y de discusión de temas de este curso. En el módulo 1, vamos a conocer un panorama general de la calidad y los modelos que han sido desarrollados con éxito a nivel mundial. Conoceremos las leyes fundamentales para el entendimiento de la creación del modelo ecuatoriano de excelencia y los elementos que conforman el Programa Nacional de Excelencia. En el módulo 2, revisaremos los principios y el proceso de mejora continua del modelo ecuatoriano de excelencia, los criterios y subcriterios que lo conforman. Podremos también desarrollar una actitud de involucramiento sobre la necesidad del despliegue adecuado dentro de las instituciones públicas. En el módulo 3, abarcaremos los niveles de madurez y las fases del modelo ecuatoriano de excelencia necesarias para su implementación dentro de las instituciones públicas. También revisaremos el proceso de puntuación de los criterios que componen el modelo. En el módulo 4, conoceremos la metodología para aplicar el proceso de autoevaluación en sus instituciones y cómo ejecutarla de manera organizada y planificada con su equipo de trabajo. Finalmente, en el módulo 5, conoceremos más del proceso de evaluación aplicado por la red de evaluadores frente a una institución postulada, así como los criterios de evaluación para verificar puntos fuertes respecto a los resultados presentados por la institución postulada y cómo realizar un informe final de manera imparcial, tomando en cuenta todos los parámetros del contexto y el plan de visita a cada institución. Sabemos que este curso es un esfuerzo adicional al trabajo que ustedes realizan como profesionales en su institución. Les invitamos a realizar las actividades que les proponemos, a construir colectivamente sobre los temas que les hemos traído y a aprender más y mejor sobre la administración pública. Dicho esto, bienvenidas y bienvenidos al curso Programa Nacional de Excelencia.